Cada partido, yo creo que ustedes como medios que han cubierto más de alguna competencia, han visto más de alguno de mis partidos, saben la energía con la que juego, la que muestro en todo el tiempo. Entonces, la verdad que creo que cada partido tiene lo suyo también, cada competencia es diferente y cada persona contra la que juego me va a dar también una energía diferente, algo más por lo que luchar. Creo que cada partido, desde el primero fueron cuatro partidos en total, desde el primero sabía que tenía que empezarlo con toda la energía, con la mejor actitud, porque eso iba a determinar cómo iba a terminar yo el torneo. Y bueno, la verdad que es un honor y una gran felicidad y un gran orgullo poder pertenecer, como dije antes, a este pequeño y muy selecto grupo de personas que tienen medallas y pues en algún momento poder alcanzar a Sofía Granda con la medalla de oro. Creo que al final tengo que enfocarme en lo que yo puedo hacer en cada partido que yo juego y en representar a mi país de la mejor manera, no realmente ver contra quién voy a competir. Y qué alegría poderles dar algo muy importante para mí, ha sido mi esfuerzo. Durante 14 años he entrenado durísimo para poder obtener resultados como este y pues la verdad que estoy muy contenta de ser un, de pertenecer a un grupo muy pequeño de personas, de tener medallas en World Games y pues primero Dios, pues en la próxima edición y en las próximas competencias se sigan dando muy buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!